Juguetisur abre sus puertas, te invitamos a formar parte del mundo de Playmobil ofrecemos a chicos y grandes más de 15 mil modelos y escenarios reparamos o completamos los Playmobil que ya tiene consulta nuestro catálogo en línea o visítanos en Europlazas y Népolis Juguetisur, el mundo de Playmobil en tus manos